Son 4'20, me gusta que hablen de mi, eso me divierte Vengo de abajo y andamos pisando fuerte No, tenemos billete, tenemos la gente Tenemos lo que se ocupa pa' andar diferente Siempre me verán remando contra la corriente Todo está bien pero nunca es suficiente Aunque las bolsas estén repletas de verde El tiempo se va, ese ya no vuelve Cuando te quisiste dar cuenta todo era diferente Siempre te atraigo en la mente A mi familia la traigo en la frente Está siempre de frente Ya sabemos que el que la forja aprende Ando disfrutando de la vida Y andamos pegando fuerte Tu cuerpo me prende, ellos lo comprenden Aquí andamos frescos, solo que afuera se llueve Todos ven el sobre pero nadie sabe lo que tiene Que les preocupa, voy a decir de donde viene Mientras sigo caminando seguiremos pegando fuerte Trabajando mientras la ciudad duerme O tal vez, haciendo zoom y haciendo content Son 4'20, me gusta que hablen de mi, eso me divierte Vengo de abajo y andamos pisando fuerte Prostegma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!